El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, confirmó que será el próximo 9 de octubre que se inaugurará la ciudad militar, que se ubica en la zona continental de Isla Mujeres y que tendría como invitado el presidente Enrique Peña Nieto en uno de los últimos eventos en Quintana Roo y podría dar el banderazo de instalación de 3.000 cámaras de videovigilancia que se monitorearían a través del C-5. Según información del financiero, la ciudad militar se construye en una superficie de 360 hectáreas, en terrenos donados por el gobierno de Quintana Roo a la Secretaría de la Defensa Nacional. El sitio consta de una unidad habitacional con 20 edificios y un cuartel para los elementos de la 10ª Brigada de la Policía Militar, que será integrada por 3.200 efectivos.